Eso va a reconocernos un poco más y entrar en materia. Quiero contarte mi historia, para que puedas poner alma a lo que lees desde detrás de la pantalla. Estarás esperando la típica historia en la que te nombro mis estudios, masters y una lista de cursos con nombres que suenan muy bien. Pero déjame decirte una cosa, voy a contarte algo mejor. Mi nombre es Raúl, soy un amante de las plantas medicinales, las terapias naturales y todo lo que tenga que ver con la naturaleza y vivir de un modo más consciente. Cuando terminé el instituto me matriculé en los estudios que desde muy pequeño había querido. Farmacia. Siempre me interesó mucho saber más de las plantas medicinales y entender su química. Me llevé una gran formación sobre medicina, química y todo el mundo de la farmacia, pero sobre el tema de las plantas medicinales me quedé con ganas de más. Tras acabar, empecé a trabajar en una farmacia y pronto me di cuenta que no me sentía realizado. Jornadas largas, repetitivas y muy poca o nada relación con el mundo natural. El mundo y la industria farmacéutica tampoco me convencía. Demasiados intereses cruzados. Esto me llevó a una crisis existencial que me hizo pensar qué estaba haciendo con mi vida, si estaba en el camino justo o si todavía ha sido una gran pérdida de tiempo. De verdad que quería dedicarme a las plantas medicinales e integrarlas totalmente en mi vida, pero sentía que me estaba autosaboteando. Quería saber más sobre los remedios a base de plantas y poder curarme a mí mismo, con el objetivo de algún día poder ayudar a más personas. Pero ya sabéis, la falta de tiempo y el estrés del día a día no me lo permitían. Todo eso cambió el día que tomé cartas en el asunto y decidí que tenía que hacer algo para remediarlo. Seguí formándome en plantas medicinales con el plus de que lo hice de viaje. Sí, de viaje. Me lancé a un destino que llegaba escrito en mi mente desde antes de entrar a la universidad, Sudamérica. Estuve viviendo y trabajando en Chile una temporada, lo que culminó con un gran viaje desde Santiago hasta México, pasando por mi amada selva amazónica, el pulmón de nuestro planeta. En este periodo continué formándome a través de diferentes cursos de plantas medicinales y cooperación internacional. Sobre todo, vi en primera persona la cultura medicinal de un continente que poco tenía que ver con la vieja Europa. ¿Y qué te voy a contar? El resto es historia. Invertí mucho tiempo y dinero para los de sus frutos. Empecé a integrar los conocimientos de las plantas medicinales y a usarlos en mí mismo. Además, como fan incondicional de lo natural, aprendí a cultivar los más comunes para tenerlos siempre a mano. Por lo que ahora trato siempre de recomendar alternativas naturales a los medicamentos cuando sea posible. Ojalá hubiera aprendido todo esto antes y de una forma más efectiva. Por internet, como sabes, hay todo tipo de información no contrastada que puede ser peligrosa para tu salud. Y con eso no se juega. Todo lo que he aprendido está integrado en el método farmaceta, el cual ponga a tu disposición a continuación. Así que, ya sabes, apréndelo, ponlo en práctica y cuida tu salud de una forma más natural.